A la pedagogía entendiendo de que no solamente la población LGBTI tiene que instruirse frente al tema, sino que creemos de que la población civil también lo debe de hacer, porque el cambio no tiene que ser interno, sino que también debe ser externo, para que los demás, las otras y otros que están ahí afuera, puedan entender qué es esto de la diversidad. EduLab es un colectivo educativo en el que experimentamos con las nuevas tecnologías del siglo XXI. EduLab es un laboratorio de aprendizaje colaborativo con nuevas tecnologías. ¿Qué busca EduLab al principio y qué sigue buscando y seguirá buscando? Transformar la educación, o sea, el método, como se comprende, un tema, un tópico y en general la educación. O sea, queremos transformar las clases, el eduquitón del siglo XXI para que sean más dinámicas, más de nosotros. ¿Me entiendes? Queremos crear contenido de jóvenes para jóvenes y replicarlo en toda la ciudad. Básicamente lo que hacemos es crear proyectos de impacto social y tratamos de mediatizar los conflictos sociales e institucionales mediante proyectos audiovisuales y transmedia. Hemos trabajado el componente audiovisual, tenemos una serie web que se llama Saturno. La serie web nació hace dos años, desde la planificación. Tuvimos unas clases en edafit sobre guión y todo. Y luego entramos de una de las series, yo fui la directora. Los protagonistas son Andrés y Ana. Andrés tiene retardo mental leve y tiene parálisis cerebral también leve. Y fue increíble trabajar con ese chico. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, ¿dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? Ay, pero ¿cómo así más? ¿Cómo así más? La serie nos habla mucho sobre la inclusión, sobre realmente estamos incluyendo. Toda la vida en el colegio o en la vida nos han hablado de incluir, pero siempre lo condicionamos. Yo te quiero a ti aquí, pero si tú eres de tal forma. Y esa serie rompe con todo el estigma. También hemos trabajado con impresión 3D. Tenemos una maker bot súper buena que funciona en ese momento. Hemos tenido componentes como lo son cómic digital, en el cual experimentamos con teletrograficadoras y creamos una historia, un dios narrativo, todo este tema. También hemos trabajado con radio. Hemos tenido programas de radio en el colegio que se llamaba Radio Kids. Y en general con muchas cosas que trabajan con las nuevas tecnologías. ¿Cómo la sociedad influye en la percepción a la parte de los cómodos? ¿Cómo la sociedad influye en la percepción a la parte de los cómodos? Pues era un experimento muy bacano en el que queríamos ver como las personas que están en nuestro contexto del colegio. O sea, el colegio es muy pequeño realmente. Yo te veo vos acá y te voy a ver en todo el día porque realmente no hay unos sitios muy amplios para desarrollarse todo. En teor, relativamente nos conocemos, ¿cierto? Entre comillas. Y queríamos ver como la opinión de 10 personas que sabían que era el experimento influían sobre una que no lo sabía. O sea, preguntamos temas muy polémicos, por ejemplo. ¿Quién sería capaz de matar a alguien? Ustedes son machistas. ¿Quién de aquí está de acuerdo con el suicidio? ¿Quién de acá es racista? Están de acuerdo con pegar a una mujer. Todos alzaban la mano porque ese era el requerimiento para participar en el experimento. Para la persona que no lo sabía, se ponía en juego. Si su criterio, o si su moral, su ética, por llamarlo de alguna manera, se veía vulnerada por la opinión de los demás. Y fue algo muy bonito porque encontramos todo tipo de opiniones. Los que alzaban la mano por convicción o porque no estaban de acuerdo, hasta los que, como ven que todos están en ese momento, en contra de ellos si alzan la mano porque sí. ¿Quién de aquí está de acuerdo con el suicidio? ¿Quién de aquí mataría a alguien? Como ironía, como rabia me dio de todo en un instante porque no me parecía lo que estaban diciendo. Pues no sé, me sentí como agredida. ¿Quién de aquí está de acuerdo con el aborto? ¿Quién de aquí está de acuerdo con que una mujer que vaya en el metro sea de manoseada? ¿Quién de aquí está de acuerdo con el suicidio? ¿Quién de aquí está de acuerdo con el suicidio? ¿Por qué no dices nada? No entiendo. ¿Qué no entiendes? La actividad se trata de ver cómo el ser humano y cómo nuestro cerebro se deja persuadir por las acciones y decisiones de los demás, así nosotros no estemos de acuerdo. Yo puedo tener una posición muy crítica, pero si veo que el resto del colectivo alza la mano, si el resto del colectivo hace determinada acción, quizás yo también me deje persuadir por todo eso y lo termine haciendo. Así está en contra de mis principios. De eso se trata de enseñar el cerebro cómo es de vulnerable y las personas también cómo somos de vulnerables ante estos actos. No me parece. ¿Por qué? Porque no se les implica como la violencia, pues no hay otros términos para corregirlos. Estamos en un país violento. Pero si se están portando mal. Pues se supone que si estamos en un país violento, nosotros tenemos que hacer que el país cambie. Nosotros no podemos hacer que el país cambie, pero si podemos hacer que nuestro hijo aprenda valores. Pues sí, también tengo, por decir así, carácter para defender lo que pienso. Y me parece que las preguntas me tocaron mucho. Simplemente eso me tocaron. Y no me parecía, pues, lo que me estaban preguntando me afectaba a mí. Y yo como que no, pues, ¿por qué? O sea, ¿cómo puede pasar? O sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿Cómo pueden decir que están de acuerdo con el machismo, que están de acuerdo con violar a una mujer? No, yo estaba en desacuerdo totalmente. Me dieron muchas ganas de llorar. Querían pararme y salir corriendo. Te contamos que has sido parte de un experimento social. Entonces nos encontramos el que defendía sus argumentos a pala y espada. El que decía, pero yo considero eso y ustedes se están equivocando. Nos encontramos con el vulnerable, el que al principio no quería alzar la mano, pero veía que el contexto sí. Entonces al final era como, bueno, entonces yo también estoy de acuerdo con la violencia, yo también estoy de acuerdo con el bullying. Y nos también hicimos un experimento donde se violentaban y luego hacíamos la pregunta, ¿ustedes están de acuerdo con la violencia? Incluso la persona decía, no, yo no estoy de acuerdo, pero aún así dejaba que pasara el acto de violencia y no hacía nada, no interfería, no decía nada. Fue que estén en desacuerdo, pero como todo el mundo está de acuerdo, entonces sí, yo también estoy de acuerdo porque muchas veces lo hacemos. Fue una experiencia buena porque aprendí a defender mi criterio un poco más, como que si tenía una opinión, mantenerme en ella y no desistir porque simplemente el otro intentaba opacar y opacar y opacar mi opinión. Y de cierto, de otra manera, te hicieron una presión y tú las contraron, entonces todo lo que hayas es que te quería felicitar. Muchas gracias. Edulab quiere impactar directamente en la institución y no solamente nos queremos enfocar acá, sino queremos crear proyectos a nivel de ciudad. Queremos impactar de forma de que los jóvenes en especial se den cuenta de que somos el presente, de que podemos transformar, de que la educación está estática mientras nosotros siempre estamos avanzando y nosotros tenemos que hacer que la educación vaya junto con nosotros. A mí me parece que los chicos hacen un trabajo excelente con todas las actividades que realizan para la institución y que nos benefician a todos como estudiantes. La época de mi vida, totalmente, yo era un típico estudiante que siempre me quedaba así en la silla, no hablaba con nadie, me miraba y yo era como, o sea, tenía una autoestima muy baja, me desenvolvía muy poco con las demás personas y, o sea, quería expresarme, pero no encontraba la manera ni tenía la capacidad de hacerlo, ¿si me entendés? Entonces con EduLab yo empecé a conocer la ciudad, a conocer a Lorena. Lorena es una persona muy importante en mi vida porque Lorena me ha cambiado, o sea, Lorena me mostró, me dijo, Dani, vos tenés el talento, ¿qué te falta? Actitud. O sea, Lorena me metió a la mentalidad de que yo podía ser alguien mucho mejor. Lorena. Queridos amigos,